Corren a Cintia Brías de programa y Galileo Montijo lo celebra por todo lo alto. Una vez más Galilea hace de las suyas. Ahora la conductora de hoy se encuentra dando brincos de alegría, pues una de sus rivales, Cintia Brías, fue despedida del matutino de fin de semana Cuéntamelo ya al fin, situación que Gali habría planeado desde hace varios años y que hasta ahora se le hizo realidad. Para nadie es un secreto que Galileo Montijo busca ser la única conductor estrella en Televisa, razón por la cual evita tener algún tipo de competencia. Anteriormente la presentadora había tenido problemas con otras de sus compañeras, tal es el caso de Natalia Tellez y Maribel Guardia, quienes prefirieron abandonar el matutino antes que seguir soportando a Montijo. Pero quien recientemente perdió la batalla fue Cintia Brías, ya que el pasado fin de semana la conductora se despidió de Cuéntamelo ya al fin. Sin dar ninguna razón, únicamente se limitó a agradecer la preferencia del público durante los seis años que estuvo al frente de la emisión. La conductora también agradeció a sus compañeros de Cuéntamelo ya y se despidió del productor Nino Canún. Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo por el cual despidieron a Urias, pero todos los rumores apuntan a que Galilea tuvo que ver con esa decisión, pues desde hace varios años no tiene buena relación con su colega. Recordemos que durante algún tiempo Cintia formó parte del elenco de hoy, pero como es costumbre, Galilea y Andrea no estuvieron de acuerdo en que la bella conductora le robara cámara, pues conforme van haciéndose mayores sienten que las presentadores jóvenes las van a desbancar. Los rumores sobre la mala relación entre Cintia y Galilea cada vez se fueron haciendo más fuertes, pero fue en el 2020 cuando ninguna de las dos pudo negar que tenían algunas diferencias. Fue durante la entrega de unos premios que Montijo se vio obligada a compartir pantalla con Urias, en dicha intervención era evidente que la conductora de hoy no podía ni ver a su compañera. Meses más tarde cuando fue el cumpleaños de Cintia Urias, varios de sus compañeros de hoy no dudaron en felicitarla y con tal de disimular a Andrea Legarreta hasta le compró un pastel y flores, detalle que la conductora originaria de Sinaloa agradeció, pero todos en el elenco sabían que todo se trató de pura hipocresía. ¿Pero quién no se molestó en enviar algún regalo o felicitar a Cintia a través de sus redes sociales? Fue Galilea Montijo, dejando más en evidencia que su compañera no es de su agrado y que obviamente no le importa que los demás se den cuenta de su amistad, pues la Gali cuando la agarra en contra de alguien no le importa cuidar las formas. Por otro lado, Cintia Urias siempre ha intentado quedar bien con Galilea, pues en más de una ocasión ha comentado las publicaciones de la conductora mostrándole su admiración y la gran estima que le tiene. No cabe duda que Montijo no puede disimular cuando alguien le cae mal. Esperemos que el reciente despido de Cintia Urias no se deba aún a más de las fechorías de Galilea Montijo, quien se ha esforzado en más de una ocasión por quedar como la mala de la historia. ¿Será que Galilea pretende ser siempre joven y quitar a su futura competencia como de lugar?